...de intoxicación por monóxido de carbono, bueno, dado las bajas temperaturas que estamos sometidos como provincia. Esto es una realidad que, bueno, que año tras año se repite y que, bueno, que en esta temporada, bueno, por este fin de semana extra largo, la gente ha estado calefaccionando sus hogares de distintas maneras. Y, bueno, hemos tenido varios hechos, estos han sido estos cinco últimos que han consultado el hospital Marcia Quiroga, pero, bueno, se suman a una, a 30 casos que hemos tenido durante el fin de semana extra largo y, bueno, desde el inicio, este es el caso 45. Bien, ¿no hay ninguno grado? No, gracias a Dios los chicos que hemos tenido la observación, han sido todos, han tenido toda buena evolución. Por eso decimos, sí, antes...